Hola mis linduras, bienvenidos a un nuevo video rumbo al Miss Universo, este especial que estoy haciendo día a día exclusivo Miss Universo. Estamos solo a pocos días para que comience el concurso, yo estoy hablando de las chicas que más me mencionan ustedes. Como lo pudieron ver en el título en esta oportunidad voy a hablar de Miss Panamá, la bellísima Solaris de la Luna Barbacañizales. Hoy vamos a hablar un poco de ella, quién es, cuál fue su ficha en el Miss Universo, su biografía, qué nos ofrece, qué nos va a llevar al universo el próximo 14 de enero. Ya saben que si no han visto los videos anteriores que he hecho, está el de Chile, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Venezuela, Colombia, México. Así que pueden ir un poquito más atrás y ver qué opino sobre estas chicas. Así que bueno, nada, sin más preambios linduras no olviden suscribirse para formar parte de la familia, estar pendiente día a día de todos los videos que monto para ustedes. Vamos a conocer a esta espectacular chica, como les digo, se llama Solaris de la Luna Barbacañizales, tiene 23 años. Es una estudiante de psicología apasionada por la danza y las bellas artes. En su trabajo como presentadora de televisión para un programa que celebra las tradiciones y costumbres panameñas, trabaja de la mano con fundaciones, una ONG o global sin fines de lucro, que financia y brinda medicina de vanguardia y defensa a más de un millón de personas en varios países en la lucha contra el SIDA. Ella también promueve los temas de salud e higiene menstrual. Solaris también es la embajadora de la Fundación Smile Train Latinoamérica, una organización enfocada en brindar soluciones al labio leporino y paladar hendido de manera sustentable. También trabaja en estrecha colaboración con el SOS Fundación Albinos Panamá, que ayuda a niños con albinismo en poblaciones indígenas de Cunayala en el Caribe Panameño. Además de todo esto, ella junto con sus hermanas es fundadora de un negocio de hamburguesas con un alto sentido de responsabilidad social en la comunidad. Solaris sin duda alguna a sus 23 años tiene una carta de presentación muy buena de cara al Miss Universo. También podemos recordar que ella participó en el Miss Mundo 2018. Le fue bastante bien porque quedó como reina de las Américas en este concurso donde se vio, como les digo, muy bien. Han pasado cuatro años, cuatro años donde ella de 19 añitos a 23 añitos sin duda se ve la evolución y el trabajo. Ya ahí nos gustaba a muchos en el Miss Mundo, imagínense ahora, lo que se está viendo de ella está muy bien. Ella es presentadora, habla muy bonito, tiene fluidez ante las cámaras, tiene buena oratoria, cosa que es importante. Además tiene buenas labores sociales, labores sociales donde el Miss Universo se ha visto reflejado. El tema del SIDA, donde siempre hemos visto campañas del Miss Universo con el tema del SIDA, la fundación Smile Train, que también hemos visto trabajo con el tema del labio leporino en niños con el Miss Universo. Así que son fundaciones donde ella ha estado trabajando que puede atraer mucho al concurso. Ella en inglés, por ejemplo, la vi en el video del Miss Universo porque visitó las oficinas del Miss Universo. Si hice un video respondiendo a las preguntas, tengo que decir que a pesar de que se ve que hace su mayor esfuerzo, no está tan fluido quizás como otras chicas que hemos visto ya, otras candidatas que lo manejan perfectamente. Pero ojo, la pronunciación no es mala, no tiene mala pronunciación, pero se nota que está trabajándolo para tener un poco más de fluidez. Por ahí es donde ella debería seguir trabajando estos días que le quedan, aunque se defiende bastante bien, sin duda alguna. Ella, por supuesto, modelo, es hermosísima, tiene fotos divinas, tiene videos divinos de sesiones de fotos. Es una mujer que es camaleónica. A mí me encanta, me encanta su pesarela, su explosividad escénica. En el opening del Miss Universo Panamá se vio divina y ahí demostró su pasión por las danzas. Parecía una bailarina súper mega, hiper profesional de cómo bailaba, cómo se movía. Más allá del desempeño como bailarina, el performance y la actitud y la fuerza que mostraba en escena. Su pasarela, como lo digo, muy buena. Ha visto videos de cómo cada vez la va perfeccionando mucho más. Esa explosividad que tiene, ese color de piel divino que tiene. Con las fotos de Fadil también se vio hermosísima. Creo que es una mujer que va a pisar muy fuerte. El año pasado Panamá con Brenda consiguió la clasificación y no dudo que Consolaris también la consiga este año en el Miss Universo. En mis favoritas del mes de noviembre no la incluí, de verdad, tengo que decir que se me olvidó porque siempre la he tenido presente. Muchos de ustedes casi se da un infarto porque no la haya incluido, pero me gusta mucho lo que veo de ella. Leyendo su ficha, estudiándola, viendo los videos, porque para hacer este tipo de videos para ustedes yo también estudio poco a poco a las candidatas. Y me gusta lo que tiene para ofrecernos Solaris en el Miss Universo. Creo que Panamá va muy bien representada y como les digo, no dudo que por segundo año consecutivo vuelva a clasificarse. ¿Ustedes qué opinan de esta chica? ¿Les gusta? ¿Les da un feeling? ¿Les da buena sensación? A mí me la da. Me da buena sensación. Vamos a ver qué tal le va el próximo 14 de enero. Por supuesto hay que esperar su llegada a Estados Unidos y que nos demuestre todo lo que tiene que darnos. Pero me gusta bastante esta chica. ¿A ustedes qué opinan? Aquí abajo todos sus comentarios, mis amores. Saben que me encanta que ustedes también sean partícipes de todos mis videos que ustedes opinen porque su opinión es tan válida como la mía. Siempre respeto para estas chicas que dan el 100% para representar a su país de la mejor manera. No olviden suscribirse porque ahí viene contenido 100% Miss Universo. Próximamente en algunos días les voy a estar subiendo mi top 20 previo a la llegada de las chicas a Estados Unidos. Así que ¡Ojito! Saben que los amo con locura y fuerte pasión. Gracias por verme siempre y por todos sus mensajes de cariño. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!